Me di la vueltecita por el Centro Olímpico. Señores, no es casual lo del voleibol. En el voleibol siempre hay vida. Una de las instalaciones que tiene vida todo el tiempo. Tenemos imágenes por ahí del voleibol nacional. Ahí me encontré hasta con Peco Contreras y Henry entrenando con la selección juvenil. La selección juvenil, ese lado, que se prepara para los Juegos Panamericanos Juveniles. Y ahí están tanto Henry Tapia como Peco Contreras entrenando para mantenerse en forma. Ahí lo vemos precisamente a Peco con ese Henry Tapia. Pero me dio gusto ver a Mayo trabajando con su grupo. Me dio gusto ver a Nayorkira Binet trabajando con un grupo de iniciación. Está al ladito el voleibol de playa. O sea, además, a las 5 de la tarde, yo saliría ya a las 4. Y a las 5 ya estaban llegando, de hecho, cuando yo me tenía que ir, estaban llegando la selección nacional de Colombia que vino a foguearse. O sea, que nos toman incluso como parámetro para fogueo. Vinieron a foguearse con la selección juvenil femenina, ya que ellos tienen un campeonato sudamericano, en el caso de las colombianas. Señores, miren qué emoción, miren. Mira, miren a Mayo. Mira, miren a Mayo Sibilia. Mira, miren a todavía Mayo. Fajá formando atletas de alto rendimiento que muy bien pudiera estar esa señora sentada en su casa descansando. 77 años. Por tantos años ininterrumpidos metida en el deporte. Yo aproveché y la entrevisté, pero no me dio tiempo a sacar el trabajo porque vine corriendo, de hecho, de allá. Pero ahí la vemos a Mayo realmente que a mí particularmente me place. Yo una vez incluso fui conjuntamente, ella en el cuerpo técnico, a un mundial infantil a México, a Tijuana, por allá por el 2007. Pero da gusto ver a esa señora dirigiendo a la preselección infantil. O sea, primero está el grupo de iniciación, luego el grupo de ella y de ahí entonces de donde ella pasan ya a formar parte de la selección de la categoría infantil. Bueno, tú acabas de decir en la introducción y yo creo que no hay más nada que agregar cuando tú dijiste que el voleibol por eso está donde está porque es una cantera inagotable de talento que se va formando, reciclando, desarrollando. Ahí no vimos porque los muchachitos estaban llegando. Vienen 10 equipos, desde hoy comienzan a llegar precisamente y mañana arranca la gran final del torneo infantil, pero que lo diga Cosiris Rodríguez, a quien me lo encontré precisamente ahí. Y ella está coordinando toda esta actividad. Cosiris Rodríguez, la dirigente campeona de la provincia de Santo Domingo con el equipo de los Minas. ¿Cómo lo voy a dejar si me encontré con Cosiris? ¿Cuántos campeonatos ya tú llevas en el voleibol de la provincia? Bueno, dirigiendo tres y como jugadora cuatro. O sea que ha sido fructífero irse a aquel lado a trabajar en el voleibol. Aunque estás aquí en la federación, eres la encargada de protocolo del Comité Ejecutivo de la federación. Correcto. Veo que tienen actividad este fin de semana. ¿De qué se trata? Sí, bueno, este fin de semana ya a partir de mañana recibimos dos niños de 10 provincias, ya que la provincia de Santo Domingo, el Instituto Nacional, están clasificados para el Nacional Infantil Masculino. Es este viernes, de viernes hasta el domingo. Por ejemplo, estos niños llegan aquí después de haber jugado los torneos provinciales en cada provincia. Luego de ahí, pues, cada provincia de esos equipos sacan los mejores jugadores, que son los que vienen aquí a la gran final que empieza mañana, Lalo. O sea, es la gran final. Sí, es la gran final. Aquí, ¿cuántos equipos clasificaron? 12, 12 equipos. ¿Divididos por zonas? Sí, divididos por zonas. Entonces aquí... ¿Cómo es la división? Bueno, la división, por ejemplo, la zona 4, de San Cristóbal, por ejemplo, juega Jaina, juega San Cristóbal, juega todos los municipios. Entonces, de estos municipios, el que gane es que representa a la provincia. Ok, viene uno de ahí. Claro, viene uno de ahí. Entonces después van a Baní, juega Azua, juego Coa, y de esos municipios, entonces sale el campeón que es que viene aquí. Y se refuerza con los demás. ¿Cuántos equipos vienen? Bueno, del Cibao viene Puerto Plata, Moca, Santiago, hermana Mirabal, porque se clasificó en femenino y masculino. Entonces, ¿qué tiene el Cibao de ventaja? Que sacan dos de cada equipo. Entonces son cuatro franquicias. Entra Puerto Plata, entra Moca, La Vega y Santiago. ¿Y del Este? Del Este tenemos a San Pedro, tenemos a Higüey, la Altagracia y la Romana. Claro, eso es hablando de las dos ramas. Sí, de las dos ramas. Vienen, por ejemplo, este fin de semana, son los varones, vienen todos esos equipos que tú mencionas. Vienen todos, sí, vienen los 12 equipos masculinos, vienen 10 porque tenemos al distrito de Santo Domingo, como te dije anteriormente, y ya el fin de semana de arriba, vienen las niñas. Eso es infantil, ¿qué categoría? O sea, ¿hasta qué edades? 13 a 15 años. O sea, que ahí a ustedes incluso les sirve, a ustedes eso les sirve para ver el talento que aparece en el país, incluso para las selecciones. Claro, de ahí han salido muchos niños y niñas que son los que están practicando ya en los proyectos, porque esa es la base, ese es el objetivo de hacer la gran final aquí en Santo Domingo. Sé que estás enfrascada en esto ahora, pero también tú tienes tu escuela en San Cristóbal, que también sigues trabajando. ¿Qué estás haciendo con tu escuela? Bueno, seguimos trabajando, allá tenemos a Rosa Casó, que fue mi compañera en el equipo nacional, trabaja conmigo allá, tenemos a Dorcas Rodríguez y seguimos trabajando martes, jueves y sábado. O sea, que el trabajo de la escuela no se para. No, no se para, aunque yo tenga mis compromisos, siempre hay entrenadores allí que están para hacer ese trabajo. Y hablando de mi proyecto, el 15 de agosto, hacemos ya dos años de fundado y vamos a hacer nuestro torneo aniversario el 15 de septiembre. El trabajo que tú te mantenías haciendo siempre en las cárceles, ¿también lo mantienes? Sí, claro, las reclusas ahora con menos visitas, pero el seguimiento sigue igual, vía telefónica, haciéndole llegar las cosas que necesitan, la utilería y demás, ya poco a poco, esperamos el mes que viene ya incorporar lo que son los entrenamientos personales, físicos y nada, seguimos haciendo lo mismo de siempre, ayudando. Ok, torneo infantil de voleibol masculino nacional, la gran final desde viernes al domingo. Eso es correcto, así que de este cita aquí. Mañana empezamos a las 2 de la tarde. Adelante, Cosiris. Bye, te quiero. Ahí está, la grande Cosiris Rodríguez, ella es de protocolo, la encargada de protocolo del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Voleibol, que no sé por qué una figura como ella no está en el proyecto de selecciones nacionales que dirige Cristóbal Marte. Mira, eso, cuando pase todo este este asunto de los Juegos Olímpicos, Cristóbal Marte públicamente va a tener que decir qué es lo que ha pasado con Cosiris Rodríguez. Porque no es verdad que una persona como ella, tremendo ser humano, correcta socialmente hablando, o inmortal del deporte por ser una pieza de liderazgo histórico en el voleibol femenino. Y una de las que más conoce el juego. Y fíjense cómo la Federación tiene que darle un puesto de protocolo, porque ella no trabaja en el proyecto de Cristóbal, quizás, porque hay otras entre las cuales está Milagrito Cabral, que es la es la niña mimada ahora de Cristóbal Marte, que es la ley, batuta y constitución. Entonces, Cristóbal, que priven guapo y que priven loco, va a tener que decir qué ha pasado con Cosiris Rodríguez, porque el que exige tanto, ¿me entiende? y pelea tanto, igual como va a tener que hablar claro y explicar, este bajo rendimiento de la Reina del Caribe hasta el momento en los Juegos Olímpicos. Pero ahorita hablamos de la Reina. Ahorita yo me voy a desahogar un poco, pero va a tener que decir de Cosiris, porque ya está bueno de estar discriminando buenos atletas y atletas que pueden ser útiles. ¿Me entiende, Polo? Esa misma, fíjense que... Y acaba de ganar el torneo sin ser favorita. Lo dijo que... Acaba de ganar el torneo de la provincia. De la provincia. Con el San Lorenzo. Y ya lleva tres títulos. Siendo calero, el gran favor, calero. Lógicamente, se dieron unas condiciones de una muerte de un alto dirigente de calero que prácticamente... Alfonso Hurtado. Sí, Alfonso Hurtado, que eso colapsó en términos anímicos desde el presidente del club calero hasta... Pero, en buena liga, en buena liga, la Fersove, la Fersove, contribuyó notablemente a ayudar a conseguir... Incluso, le exigía... Es contigo que cuento. Tú eres la... Tú eres la grande liga. Vamos arriba. Y que, de hecho, Fersola, Mariana Fersola, que estaba incluso con problemas gripales para los últimos... Prácticamente para la serie entera. Incluso, ella misma dijo después de coronarse que hubo momentos en que se sintió sofocada por los problemas gripales. pero que había que darlo todo y que, de hecho, así fue y finalmente se coronaron campeonas del voleibol de Santo Domingo dirigidas por Cosiris Rodríguez, Cosiris la Grande. De caballeros trajes elegantes a la moda distinguido con feeling, con caché. Vamos, hombre. De caballeros trajes elegantes, el mejor jean, la mejor ropa casual confeccionada en la República Dominicana y el mundo es de opal jeans. opal jeans, la mejor ropa casual en las principales tiendas del país. Vamos a la pausa y venimos con el jueves de TVT.